Paolo Guerrero, a sus 40 años, sigue siendo titular en la selección peruana, lo que él atribuye a la falta de habilidades técnicas de los nuevos delanteros que le siguen. Así lo manifestó, de manera contundente, el máximo goleador histórico de la bicolor en una entrevista con RPP después de la eliminación del equipo de todos en la Copa América, donde ningún jugador peruano logró anotar. Para los que vienen, les sugiero que mejoren su técnica, porque tienen problemas para controlar el balón. Si no, van a tener problemas para jugar en un buen club, recomendó el experimentado 9. Los delanteros de ahora solo corren y eso es fácil. Yo les digo a mis hijos que corran y también lo van a hacer, fue la crítica del popular depredador a la nueva generación. Esta fuerte advertencia de Paolo Guerrero no tuvo un destinatario específico, pero es de conocimiento general que, por ejemplo, Brian Reina y Joao Grimaldo tienen dificultades para encontrar el gol. Brian Reina, de 25 años, ha anotado apenas 4 goles en lo que va del año, 20 partidos, con su nuevo club, el Belgrano de Argentina, y aún no ha marcado oficialmente con la selección peruana. Joao Grimaldo, de 21 años, ha marcado hasta ahora solamente 3 goles en los 16 partidos que ha jugado con Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Con Perú, tampoco ha marcado oficialmente. ¿Qué te parece esta noticia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda seguirnos para más información. Hasta la próxima.